Hola, ¿cómo están? Con Mario Kimpe, Fernando Palomo. Esta noche mágica que nos trae la máxima competencia del fútbol de clubes en Europa. Regresan para darle punta a pie inicial a su largo camino. Un largo camino que, bueno, el día de hoy es el puntazo inicial de cinco pies. El Barcelona pasando por un gran momento y prueba de ello es el resultado que en casa lograron en la última fecha cuando enfrentó al Zaragoza. Bueno, sería que redondeara ese resultado. Había ganado 4 a 0 en la fecha anterior en casa y si llegué a ganar hoy sería fenomenal. Acá está el once titular del Paris Saint-Hermain. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Un duelo grande para el partido de hoy. Señoras y señores, Iniesta frente a Ibrahimovic. ¿Qué nos puede dejar cada uno? Y mirá, Fernando, te puedo decir que Iniesta es de esos jugadores que te ayuda a elaborar la jugada porque le gusta tocar en corto y hacer partícipes en el partido. E Ibrahimovic, por otro lado, es un lujo para su equipo porque son capaces de crear ocasiones en las convertidas. No hay problema. Valencia. Héctor Herrera. Chicharito Hernández. Esa pelota que se va, lateral. Pelota de Dani Alves. Lo que hizo no es cualquier cosa. El arquero que se queda con esa pelota. Javier Pastore. Estas pelotas para el arquero. Qué fácil que le llegó. Pelota de Dani Alves. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Se lucha por la pelota. Pilar del balón. Herrera. Que le saquen la alfombra roja. Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. Ahora Jordi Alva. Carlitos Vela. Hernández. Transporta la pelota. Zona de ataque. Y el arquero que mete el puño. Meten al arquero en el juego de posición. Y ahora Ibrahimovic. El público insatisfecho con la actuación de este jugador en la primera parte. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Pastore. A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa. Valencia. Es un tiro libre. Ha sido una brillante atajada del arquero. Y Ibrahimovic. Tiago Silva. David Luiz. A jugar el fútbol con las manos. El balón que se va de la cancha para que jueguen con las manos. Pelota de Dani Alves. La pelota que abandona Isaac de manos. Matuidi. Y listo. Carlito Vela. ¡Qué pelota! Y el arquero que llega a meterle el puño. El presión va a añadir un minuto más. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Seguimos derechito al complemento del partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Carlito Vela. Y ahora, ¿qué pasa? Ahí va la pelota. Han fallado lo que era la ventaja. Qué mal le pegó. Balón que se va. ¡Corner! Carlito Vela. Pelota de Dani Alves. ¿Algo especial para destacar de lo que ha dejado Andrés Iniesta? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es buen jugador. Cruzagua. Cruzagua. Chicharito Hernández. ¡Estoño, Valencia! El disparo desviado. Cerraron las ventanas. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? David Luiz. Matuidi. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Ya perdí la cuenta de los toques. Justo pierden la pelota cuando ya habían encadenado una buena cantidad de pases. Carlito Vela. Penal, no hay duda alguna. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. ¡Esa pelota no entra! Pues bien que ataja este arquero, che. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Tiago Silva. Puede ser una gran oportunidad sin lateral o sin largo Luisito Suárez Levanta la pelota cruzada El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Sigue el empate a cero Y no queda mucho tiempo de juego ¿Cómo crees que afectará este resultado en su próximo encuentro, Mario? Mira, Fernando El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en el siguiente encuentro En la película que se habían formado de este partido el técnico no contaba con el empate Así que me imagino que la necesidad de punto será esencial para el otro encuentro Hace bien El arquero se queda con ella haciendo el rebote Palón interceptado en la mitad del campo Matuidi Héctor Herrera Pelota de Dani Alves La balanza se puede inclinar ahora desde el tiro de esquina Hernández Se cruza Le pega ¡Gol! 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 Le siguen subando Increíble Lo están ganando cerca del final Había sido figura del partido Termina comiéndose un gol Es increíble con lo difícil que eran los anteriores y le hacen esto Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Hay que felicitar a los ganadores Querían ganar el partido Y vaya si lo han demostrado Otros hubieran preferido contentarse con el empate Pero estos echaron lo que no tenían Y al final consiguieron la victoria Este gol llega tarde Mario Pero confirma el árbitro que señala el final de este 1 a 0 Hay distintas formas para jugar el fútbol Mario no solo es tener el balón sino saber qué hacer con él Y sacarle el mejor provecho posible Y vaya si lo consiguieron Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero bueno Pero bueno